La directora del Instituto de Cultura y Turismo de Acacías, ICTA, expresó a este medio de comunicación que ya está casi lista la etapa de contratación para que los instructores de la parte folclórica en Acacías comiencen a generar espacios para los jóvenes y los niños. En este momento, para el día de hoy, se entregó a la oficina de contratación de la alcaldía el proceso por medio del cual se hace un convenio con una corporación para contratar los instructores. Yo asumo que en 15 días máximo ya tenemos los instructores. ¿Por qué ha sido la demora? Primero, porque cabe recordarle a la comunidad casireña que el tema de regalías para este año no es igual que en los años anteriores o que en las administraciones anteriores. Es un tema en el cual hay que presentar proyectos, es un tema en el cual hay que pedir una autorización a planeación nacional para poder hacer algún tema de contratación, algún tema de modificación. Hemos estado en el proceso, hemos tenido que hacer algunos ajustes al proyecto de los instructores, unos mejoramientos en temas ya muy internos de la administración. Por otra parte, en estos momentos se lleva a cabo la inscripción de las candidatas a ser la reina cívica en Acacías, en la cual varias señoritas participan. Y también se refirió a los niños que están aspirando a participar en el concurso de voces infantiles Luis Ariel Rey. En el marco del cumpleaños de Acacías se elige la señorita Acacías y también se hace una preselección de los niños que van a participar en el Luis Ariel Rey en el Festival del Retorno. Nosotros ya hicimos una primera convocatoria, ya hicimos una reunión, vinieron, asistieron seis niñas a las cuales se les entregó la ficha de inscripción y cuál es el reglamento para que ellas se inscriban y se presentan, de las cuales de esas seis niñas solamente una ha traído la inscripción, estamos esperando las demás. Niños, en la primera reunión asistieron aproximadamente cinco o seis niños y en este momento ya tenemos la intención de trece niños también para participar en el Luis Ariel Rey. Sin embargo, falta la inscripción de ellos, es un proceso que finaliza terminado el mes de julio. Para terminar, la directora de LICTA nos comunicó que está trabajando arduamente en los preparativos del Festival del Retorno y sigue buscando con diferentes empresas privadas los recursos necesarios para tener un festival que contribuya a la cultura y al folclor llanero. En cuanto a una posible renuncia del cargo, como manifestaron algunos medios de comunicación radiales, afirmó que hay muchas especulaciones y que sin duda ella estará en el Festival del Retorno.